Muchas gracias, Frida y Osman. Nosotros seguimos en un ambiente fenomenal en la otra tarima de Flor de Caña. Les quiero contar, miren, nosotros haciendo un recuento de quienes están representados en esta festividad hípica, se van a sorprender. Todo Nicaragua está representado y les puedo garantizar que de cada departamento hay un montado que está compartiendo con nosotros estas festividades de Santo Domingo. Y eso es importante que nosotros destaquemos a Flor de Caña. Estamos presentes también en todas las festividades hípicas de nuestro país. Quiero aprovechar para saludar a mi hermano Jorge Delgado, que es un entusiasta del hípismo de nuestro país. Y quiero aprovechar para saludar a cada uno de los nicaragüenses que no pudieron venir, que se quedaron en su casita, que se quedaron descansando y están siguiendo todo lo que pasa en este desfile hípico desde su casa. Así que para ellos vaya un saludo especial y cordial. Y aprovechamos también para saludar a todos los que se encuentran ahorita disfrutando de este ambiente, que es único. Voy a hablar con Roberto Sánchez, que es un historiador. Y me compartía que las fiestas hípicas de Managua, sin duda alguna, son de las fiestas que más presencia tienen. Y por eso les estaba diciendo al inicio de mi intervención, que aquí vemos gente de todo Nicaragua. Es libre para los capitalinos, pero aprovechan todos los demás departamentos, las personas de los demás departamentos, para venir a compartir, dejan un poquito de trabajo y vienen a disfrutar con nosotros. Valeria se va a sumar en pocos minutos. Ojalá que usted nos siga acompañando. En nombre de Ron Flor de Caña, regresamos de segundito y vamos a presentarles mucho más de este ambiente festivo de Santo Domingo. Adelante. ¡Ah, hombre! Y llegó su amigo Samarriba, con el sabor y la alegría de la música nicaragüense. Tata Padre Tenillo y una cabra, que en la noche la amarraba. Tata Padre Tenillo y una cabra, que en la noche la amarraba. Y la maldita cabra en la madrugada se encabretaba. Y la maldita cabra en la madrugada se encabretaba. Que me reían de día y saltan de noche. Que me reían de día y saltan de noche. La parte filosófica de esto. Que la vida de los hombres es como la de los cabros. Que la vida de los hombres es como la de los cabros. Que chiquitos son cabritos y ya grandes son cabrones. Que chiquitos son cabritos y ya grandes son cabrones. Que me reían de día y saltan de noche. Que me reían de día y saltan de noche. Vamos a echarnos esta retaquila nacida en 1800 y resto Dice así, un solo tiro De la mano a la teta, de la teta a la leche, la leche al cubo, del cubo al cuajo, del cuajo al lomo, del humo al humo, del humo El tapesco, el tapesco, el surrón del surrón al burro, del burro al camino, el camino a la mosca, la mosca, el tiangui del tiangui a los reales Que me rellán de día y saltan de noche Que me rellán de día y saltan de noche Cabro, se te lengua la traba Aprendase el sanatillo entonces hermano Con el sabor y la alegría de la música nicaragüense Suena Soma arriba Sanatillo, sanatillo, préstame tu relación Sanatillo, sanatillo, préstame tu relación Para sacarme esta espina que tengo en el corazón Para sacarme esta espina que tengo en el corazón El sanata y la sanata se fueron a confesar El sanata y la sanata se fueron a confesar Como no encontraron cura se pusieron a bailar Como no encontraron cura se pusieron a bailar En Calachelita, ámanos Y así suena Doña Zapa estaba cosiendo Para el sapo una camisa La zapa que se descuida Y el sapo que se la pisa en la camisa Y así doña Zapa en su sapera Comió un jocot y le dio de entera Tera, tera Zapito arrechoso Zapito arrechoso Y este es el amigo Soma arriba El amigo de los animales Y el amigo de todos ustedes también Y el amigo de todos ustedes también ¡Fuera! ¡Vámonos! Doña Zapa estaba cosiendo Para el sapo una cachucha La zapa que se descuida Y el sapo que se le enchuta La cachucha y doña Zapa en su sapera Comió un jocot y le dio de entera Tera, tera Con el sabor y la alegría De la música nicaragüense suena Zoma arriba, mi negro ¡Vámonos! ¡Vámonos! Oye, muchísimas gracias Por estar con ustedes Vamos entonces a continuar Esa tarde Estelando el día de Santo Domingo Las fiestas patronales de Managua Con eso picoso, caliente Que dice así Al ritmo de banda Llega Zoma arriba Y eso es dedicada Para todas las quiebracatres Merecedora de todos mis respetos Es la persona que es tu señora madre La que te dice y te llena de consejos De que me olvides y dejes de adorarme No me valora todas mis cualidades Y a lo mejor es que te hago muy feliz Pero el ser pobre para ella es un defecto Y todo el tiempo te está diciendo así Diciendo así Diciendo así Para eso tiene buen fundillo, mi niña Y a ese ya mando a mando a volar No te vayas a embarazar Qué mamá de esos consejos 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 Estamos platicando mi vecina y yo El pollo se cocinaba en el asador El pollo se cocinaba en el asador Como ella estaba ocupada Haciendo yo no sé qué Me pidió que le ayudara Y le dije, ande usted Muévame el pollo, por favor Muévame el pollo que está en el asador Muévame el pollo, por favor Muévame el pollo que está en el asador Muévame el pollo, por favor Muévame el pollo que está en el asador Muévame el pollo, por favor Muévame el pollo que está en el asador Y con el sabor Y la alegría de la música suena Somos arriba Ay, y adónde están peinadas mi niña Véngase con su papi ¡Mami! ¡Mami! ¿A dónde están peinadas? ¡Hey, hey, hey! Dime dónde trabajas ¡Hey, hey, hey! Dime cómo te llamas ¡Hey, hey, hey! ¿Y qué sabes hacer? Me gusta mucho el baile Me subo al tubo tubo Les hago table on table Y soy profesional Me gusta mucho el baile Me subo al tubo tubo Les hago table on table Y soy profesional ¡Hey, hey, hey! ¿A dónde están peinadas? Dime dónde trabajas. Dime cómo te llamas. Para irte a visitar. Trabajo en la botana, me subo al tubo, tubo, les hago table, table y soy profesional. Trabajo en el tarranda, me subo al tubo, tubo, les hago table, table y soy profesional. A ver mamacita, enséñame por qué le dicen la quiebra catre. Abajo, 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 abajo. La quiebra, la quiebra, la quiebra. Me gusta la chapa que vibra. Tu chapa mamita. Por favor. Así. Trabajo en la botana, me subo al tubo, tubo, les hago table, table y soy profesional. Trabajo en el tarranda, me subo al tubo a tubo Les hago un table, table y soy profesional Y así suena, son arriba Y nos vamos, se acabó Son arriba señores, acá en la tarima de Flor de Caña número 2 Compartiendo acá verdad, con todo el equipo de Voz TV El canal del orgullo nicaragüense Salomón, buenos días, bienvenido Muchísimas gracias por la invitación Estoy súper contento de estar con ustedes nuevamente Ya pocos días que estuvimos allá en estudio Y aquí estamos compartiendo con toda la gente de Managua Y eso es una cosa que me lleva de mucha alegría Frida, queremos agradecer de manera muy especial a Salomón Porque este hombre viajó desde el Diamante de las Segovias Hasta Managua para decir ¡Viva Santo Domingo! Salomón, ¿dónde te puedo encontrar después de esta fiesta con Flor de Caña? Bueno, vamos a estar siempre aquí detrás de esta tarima Vamos a estar compartiendo con todos los amigos Y especialmente con ustedes Vamos a hacer una fiesta hasta que salga el sol, hermano Así es, definitivamente Y nos vamos a quedar con un tema más de Salomón Somarriba ¿Qué nos va a interpretar en esta ocasión? Vamos a hacer una canción que ha gustado mucho para acá En la zona de Managua, en la zona de Carazo Esto se llama Tapizando Para todos los tapiceros de Nicaragua Tapizando, señor ¿Cuántos son tapiceros acá? Los tapiceros, que levanten la mano los tapiceros Así suena El tapicero, señor Salomón Somarriba Yo soy un buen tapicero Me la paso tapizando Me te saca cosiendo Solo muebles arreglando Yo tengo una vecina Que siento me está causando Mi mujer ya no la aguanta Pues siempre está preguntando ¿Y dónde está tu marido? Él está Él está Está tapizando Él está Él está Él está Está tapizando En la mañana Tapizando Por la tarde Tapizando Toda la noche Tapizando En la mañana Tapizando Por la tarde Tapizando Toda la noche Tapizando Bárbaro Este hombre no descansa de trabajar Como todo buen nicaragüense Como todo buen managua Ámaros Y llegan los comerciales Se tapizando Sillas, sillones, butacas, camisadoras, cabezadoras, taburetes Cogenes, carritos y camiones En los que casas tengas tú desbaratado Se tapizando La mesa, la cortina, los sofás, la colchoneta Tapizamos En tu propio domicilio Tapizamos Todo el día Y tapizamos Toda la noche De Soma Arriba Para el mundo entero Va, pues A ver, muchachas Con sentimiento Moviendo la caderita Así Se vuelve Jarón y queso Yo soy un buen tapicero Me la paso tapizando Mete y saca cosiendo Solo muebles arreglando Yo tengo una vecina Que siento mesa cosando Mi mujer ya no la aguanta Pues siempre está preguntando ¿Y dónde está tu marido? Él está Él está Está tapizando Él está Él está Él está Está tapizando en la mañana Tapizando Por la tarde Toda la noche En la mañana Tapizando Por la tarde Toda la noche Tapizando Se tapizando Se tapizando en la mesa La cortina La cortina Lo sofá La colchoneta Tapizamos Gente Profeo de misilio Tapizamos todo el día Y tapizamos Toda la noche ¿Dónde está mi marido? ¿Y dónde está mi marido? Está donde la vecina Está donde la vecina ¿Y qué es lo que están haciendo? Están tapizando Ahí están Ahí están Ahí están Están tapizando 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 ¿Qué hombre más trabajador El tapicero? Y ese tapicero se llama Somarriba ¡Vámonos! ¡Y nos vamos! Bueno Encontré a Valeria La estuve buscando Casi 45 minutos Al final la encontré ¿A qué tal las tengo? Yo te dije Desde el principio Que esta era La mejor tarima La tarima de flor de caña Yo aquí ando Con amistades Yo aquí ando Pasándola de lo mejor En el mejor ambiente ¿Qué te puedo decir? Me dejó llevar Por la emoción ¿Qué te dije yo? La mejor de todas Al principio ¿Qué te dije? No sé ¿Cómo en esta idea? Decime ¿Qué te dije? Tomalo sin prisa No, yo te dije Que me iba a ir al otro lado Porque iba a haber Menopulla Es cierto Pero sé que le está pasando Súper bien con nosotros A pesar que me perdí Miren Chicos Yo quiero agradecer De manera muy especial A todo el team De Voz TV Tenemos a producción Que se han portado De maravilla Quiero agradecer Quiero agradecer a don Que fue de los primeros canales Los nicaragüenses Y no solo eso Y no solo eso Es el hecho de que la gente No importa Su condición Los caballos que hemos visto En este hípico Ha sido impresionante Y caballos muy lindos Caballos de raza Muy bien cuidados Me alegra mucho Ver un hípico Que se está llevando De una manera tan tranquila ¿Por dónde ir el santo? ¿Por dónde ir el santo? No, el santo debe haber llegado A la iglesia de Santo Domingo Me imagino Generalmente Arriba de eso De las 4 o 5 de la tarde Cuidado un poquito antes Yo te quería mencionar Otro aspecto importante ¿Vos sabes qué? Que los caballitos de campo O el caballo criollo También están presentes En el desfile hípico Claro, claro, claro Hay de todo De todo Ay mira yo no sé Si alcanzan a ver Ahorita por lo menos Frente a nosotros Está un señor Que anda montando Un buey Anda en un buey Y le pintó Los cachos de rojo ¿Lo viste? Los cuernos Son cuernos ¿no? Sí No, cuernos A ver, no te escuché ¿Son cachos o cuernos? ¿Es lo mismo? Lo mismo Ah bueno Como lo que vos tenés No, mentira Mentira, Uto ¿Qué te pasa hermano? ¿Qué pasó Valeria? A ver Es bromita Por favor, edita el gueso Edita el gueso ¿Eh Valeria? Mentira Está en shock Vamos a ir a una pausa Ya volvemos con más De este hípico 2016 Cortesía de Flor de Caña Y Vos TV Ok